Yo soy Ruben2TNT y una semana más continuamos en Pokémon Shadow, en esta ocasión con un nuevo equipo para la categoría O-Tier VGC 2017, el cual está compuesto por Ninetales Alola, Magnezone, Gastrodon, Mook, Tapu Bulu y Arcanine. Y os dejo con los combates. Primera batalla del día de hoy contra Remember The Op, que tiene en su equipo a Garchon, Arcanine, Tapu Koko, Celestela, Gigalith y Gastrodon. Vamos a empezar con Ninetales y puede salir Tapu Koko a el campo. Vale, Ninetales, Gastrodon y después Magnezone sí o sí por el Celestela y Tapu Bulu. Es que no sé si utilizar a Tapu Bulu o a Mook. Vamos con Mook porque si saca a Gastrodon le puedo vencer. Empieza con Arcanine y Gastrodon. Vale. Liofilización Más Rayo Hielo Y Liofilización solo acaba con ese Gastrodon. Y ahora acaba con Ninetales. Si ha sacado a Gastrodon tenemos un problema... Si ha sacado a Gastrodon es un problema. Aunque ese Arcanine no creo que se quede frente al Gastrodon porque ahora puede tirar Escaldar sin ningún problema. Vale, sale el Gigalith. Vamos a protegernos y Escaldar sobre el Arcanine. Si elimino a Arcanine creo que puedo sacar a Tapu Bulu sin problema. Se protege el Arcanine. Ataque Z. Menos mal que nos habíamos protegido. Se come la Citrus pero yo creo que Puyanoci va a escaldar. Acaba con ese Arcanine. Bien, envenenado. Escaldar... Avalancha. Voy a sacar... A Magnezone al campo por... Mug... Y Rayo Hielo al Garchon. Protección de Gigalith. Terremoto. Y si le cuelo un tóxico a ese... Y si le cuelo un tóxico a ese... Y si le cuelo un tóxico a ese... Yigalith, si elimino al Arcanine Protección Willowith Sobre Gastrodon, Avalancha Realmente Vamos a intentar Acabar con el Arcanine, que es el que me da problemas Esa quemadura puede ser un problema Bueno, si le envenenamos No tanto Se ha comido la Citrus y acabamos Con ese Arcanine, perfecto Ha tirado Bastaward, ya no entiendo el porqué Vamos a ver Si le podemos Desarmar e intoxicar Lo malo es que va A tirar de protección, no, no tira de protección No, bueno, perfecto Me da igual Cuerpo pesado, no me mata Me matará La quemadura, no Gracias a los Puntos que hemos recuperado Con Lodo Negro Poison Jack Escaldar No le quitamos mucho Por la quemadura Pero esto sí que le quita Avalancha Si no sale un Falla encima en el Gastrodon Perfecto Ya está El Escaldar acaba con ese Jigalith Y si se protege el veneno Da igual El veneno va a acabar contigo Si no en el siguiente turno El Escaldar Ahí está El Jigalith derrotado por el veneno Y conseguimos la victoria Segundo combate del día de hoy Contra Biggie Que tiene en su equipo A Tapu Bulu Salamence Circuitrid Lilligan Torkoal Y Gastrodon Puede ser un problema Si empieza con Torkoal Lilligan Por lo que vamos a Empezar Con Arcanine Y Mook Después Ninetales Y Tapu Bulu Lilligan y Torkoal Aquí Realmente Voy a ir con Willowiss Y Poison Yad Bueno no No voy a ir con eso Willowiss Sobre el lugar del Lilligan Y Puya Nociva No me duerme No me lo puedo creer Pero al menos Quemamos No me lo creo Me quema el Mook Bueno Me quema el Mook Así por lo menos No me lo puede dormir Rayo solar Sobre el Arcanine Que sigue dormido Puya Nociva Sobre el Lilligan Crítico no le mata Pero le envenena Bien Ahí está El Heat Wave Se activa la Citrus En Mook Y fuera El Lilligan Vale En cuanto elimine Al Torkoal Del campo Puedo sacar A los dos Que tengo detrás Sin ningún problema Sale el Salamence Vamos a hacer Algo de daño Aunque sea Por si se despertara Willowiss Al Salamence Al Salamence Y Vamos con Sombra Bill Por hacer algo de daño Al Torkoal Ahí está El Draco Meteor Y Heat Wave Otro crítico Vale Ninetales Tapu Bulu Para quitarle El Sol Y Ventisca Se lleva Por delante Al Al Salamence Sí o sí Pero Voy a Prever Que proteja Al Salamence Solo cambie Y avalancha Mejor Ahí está Rocker Slide Bueno Era evidente Que Pasaría eso Pero ahora En este rango de vida Ventisca Debería tumbar A Torkoal Y hacer Muchísimo daño Al Shurky Treet Y vamos a proteger A Tapu Bulu Se protege El Torkoal No lo mata Vale Ese Torkoal Muere Y si no tiene Ninguna Bueno No Porque se está Recuperando Todo el rato De todas maneras Ventisca Bueno Se está Recuperando Por la habilidad De Tapu Bulu Vale No se protegen Perfecto Porque el Ventisca Se lleva A los dos Y aún quedan Turnos De Granizo Por lo que Ese Salamence Está condenado Al no ser Que tenga protección Y le salgan Dos Protects Seguidas Pero si no Se acabó La intimidación Da igual Porque Ventisca Ventisca Le hace Le hace Banda Focus Banda Focus Tercer combate Del día de hoy Contra Black Petals Que tiene en su equipo A Tapu Koko Gastrodon Garchon Gigalith Arcanine Y Celestela Si me quito Al Arcanine Del medio Los otros cinco Los puedo Contrarrestar Perfectamente Con Ninetales Lo malo es Que empiece Gastrodon Arcanine Porque me hace Bastante daño El Arcanine Vamos a empezar Mood Es que Depende Si empieza Con Garchon Me interesa Ninetales Para acabar Con ese Garchon Vamos a empezar Ninetales Gastrodon Y luego Mook Y Magnezone No tiene Demasiadas Debilidades Y luego Magnezone Arcanine Arcanine Garchon Vale Protección Tóxico Bien Retira Al Garchon No falles El tóxico Voy a intimidar A sus dos Pokémon Y por favor Acierta El tóxico Gastrodon Porque realmente La mayor amenaza De su equipo Es Arcanine El resto No es Willow Tóxico Bien Cuerpo pesado No me hace Absolutamente Nada Vamos a jugar A Willow A su Gigalith Y escaldar Sale Garchon Y le quemamos Con escaldar Cuidado A ese ataque Z De Gigalith Bien Lo aguanta Retirar Retirar aquí A Arcanine Es muy peligroso Pero ha gastado El movimiento Z De Gigalith Y si tiene Celestela No tengo Nada Para Contrarrestarlo Vale Tira la Bastaguardia Terremoto Crítico Realmente Voy a sacar A Muk Y Protección De Gigalith Terremoto Vale Acabamos Con Su Arcanine Racing Glean No me mata Perfecto Poison Yad Se activa La Sash Lo envenena No Pero Recover Avalancha Vale Tenemos Una sorpresita Para el Tapu Coco Que es Shadow Snid Tapu Coco Fuera Y Escaldar Recover Vamos Vamos a jugar A escaldar Al Gigalith Escaldar Bueno Avalancha ¿Qué le queda? Celestela No Arkane Protección Escaldar Tengo que jugarme la tirar escaldar Vale Ahí está el escaldar Se come La Citrus Avalancha Shadow Snake Sobre el Arcanine Y Recover Si lo tenía en cuenta Que hicieras eso No entiendo El por qué Avalancha Va a fallar Todo el rato Y Se rinde Porque Tenía el combate Perdido Me ha sorprendido Lo de que no haya Sacado a Celestela Por eso He retirado A Arkane Y aún así Tenía A Naintil Detrás Que si Acaba con el Arkane Acababa con el Higali Sin problemas Cuarta y última Batalla Del día de hoy Contra Mahamp Que tiene En su equipo A Garchon A Celestela A Porygon 2 A Raichu A Lola A Peliper Y a Marowaz A Lola Sin campo eléctrico No sé si Ese Raichu Es más rápido Que mi Naintil Por lo que Vamos a empezar Con Ninetales Y después Que Lo malo Es Sequía Trueno Eh Sequía Llovizna Trueno Por lo que Gastrodon Y Mook O no Gastrodon Magnezone Y detrás Ninetales Y Arcanine Peliper Marowaz A Lola Vale Me da igual En el sentido De que Chispazo Va a dar Al Peliper Se protege Marowaz A Lola Y tira Viento A Fin Paralizado Ese Peliper Le ha salido Bastante mal La jugada Por la sencilla Razón De que Vale Retira El Peliper Sale El Garchon No le Mata No le Mata Vamos a intimidar A ese Garchon Ataque Z Falla El Hueso Meran Y Fuera Se rinde Porque Me acabo De Cargar A su Garchon Daba Igual Pese Al Viento Afín Ha fallado El Hueso Meran Y ha tirado El ataque Z A Gastrodon Tenía El Viento Afín Aún Lo Cierto Es que Tenía A Peliper Paralizado Y con Un punto De vida A Marowat Casi Muerto Y con El ataque Bajado Y No se que Tendría Detrás Si Celestela Si Polygon O Raichu Pero daba igual Estaba Ese Marowat Estaba sentenciado Hiciera lo que hiciera Porque Pese al Viento Afín Creo que Arcanine Era más Rápido No lo se Pero creo Que si Y yo dejo Este vídeo Por aquí Gracias por verlo Podéis darle Si os ha gustado Favoritos Es Encantado También podéis Suscribiros Al canal Dejarme Preguntar Dudas O piden Sugerencias En la caja De comentarios Y nos vemos La semana Que viene Con más combates En VGC 2017 Adiós